Yo vengo de Urdina Rai, vago, sencillo y florido, en ecos de un chamamé que se escaparon de un silbo, y un abuelo nostalgioso que soñaba un cielo limpio para llenarlo de estrellas y reflejarlo en el río. Soy fruto de esta tierra generosa que unos hombres soñadores le llamaron entre ríos, donde hay siempre un rancho abierto a la orilla del camino, un plato puesto a la mesa, pan casero, mate y vino tinto y un ¡Arrímese si gusta! Sin preguntas ni cumplido, porque así somos en mi pago, mezcla de criollos y de gringo. ¡Gracias! 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 Compadre José María, aquí está su chamarrita, decidora, sencillita como le gustaba a usted, y donde quiera que esté de alguna estrella mirando, yo sé que estará pensando, ¡es cierto lo que conté! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, eh! Y a aprenderse mi gente, ¡vamos, eh! ¡Ah! ¡Ah eso! Compadre José María, me parezco más parejo En la luna está el venguante y de allí no lavo el viento Habrá que salir temprano, antes que asome el lucero Pa' cuando caliente el sol, ya tendré prendido el fuego Por carnada ni pregunte, ya sabes que no hay problema Venía lleno del tejido, vengo juntando morena Con paisanos y entrepianos, se han de juntar a prestar Y quedará el comentario, porque siempre han dado que hablar Y quedará el comentario, porque siempre han dado que hablar ¡Epa compadre! Traigase la de tres patas, que el chupín está seguro Además, pa'l surubí, también junté cascarudo Cartucho tengo de sobra, busqué ponga la escopeta Porque yo sé que hay calvito, le vi el rastro en la isleta Si la comadre Teresa nos hace una gran respeta Le caigo pa'l chicharrón con un buen par de botellas Los compadres y entrepianos, se han de juntar a prestar Y quedará el comentario, porque siempre han dado que hablar Y quedará el comentario, porque siempre han dado que hablar Si la tiran bienitos, está prendida allí ¡Ah, sí! el único que pesca sin carnadas es el acordeonista sin carnadas acá los pescados bueno pero ese es tema aparte ¿cómo lo están pasando mi gente?